Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido como comunidad cristiana para participar activamente de esta celebración eucarística, en la que nuestro hermano Eduardo Chávez Puente recibirá el orden del diaconado del excelentísimo Monseñor Joseph Tyson, Obispo de la Diócesis de Yáquima, Washington, Estados Unidos. La ordenación diaconal es un don de la Santísima Trinidad para toda la Iglesia. A los diáconos se les impone las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el Obispo y sus presbíteros, están a servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. El rito, además de una introducción, comprende tres partes. Liturgia de la palabra, liturgia del sacramento del orden y liturgia eucarística. Participemos activamente de esta eucaristía, poniéndonos de pie, unámonos con el corazón y con el canto a la procesión. Amén. 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 ¡Gracias! 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And a special welcome to our many people on Facebook, our soon-to-be Deacon Lalo's family in the United States, as well as our many parishioners in the Diocese of Yakima. Thanks for joining us on this special moment in which we receive a new Deacon in the Church and as Lalo prepares to be ordained a priest for the Diocese of Yakima. So, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bienvenidos al Seminario Hispano por su presencia hoy. En este momento tan especial, la ordenación de Yakima y un proceso en la formación de ser sacerdote para nosotros en la Diócesis de Yakima. Pues, hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Amén. 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 to seek not to be served, but to serve their brothers and sisters. Grant, we pray, that this your servant, Lalo, whom you graciously choose today for the office of deacon, may be effective in action, gentle in ministry, and constant in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Pueden sentarse. Dispongamos nuestro corazón y escuchemos con atención la palabra de Dios. De Libro del Eclesiástico Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo Y enseñen a todas las naciones Y enseñen a todas las naciones Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor Y bendigámoslo Vayan por todo el mundo Y enseñen a todas las naciones Proclamemos su amor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación De nación en nación De nación en nación Sus maravillas Vayan por todo el mundo Y enseñen a todas las naciones Reina el Señor Reina el Señor Anuncie en los pueblos El afianzo con su poder El orbe Con toda rectitud Rige a los pueblos Vayan por todo el mundo Y enseñen a todas las naciones A reading from the Acts of the Apostles Then the angel of the Lord Spoke to Philip Get up and head out South of the road That goes down From Jerusalem to Gaza The desert road So he go out And set out Now there was an Ethiopian A court official Of the Candens That is the queen Of the Ethiopians In charge of the Her entire treasury Who had come to Jerusalem To worship And was returning home Sitting in his chariot He was reading The prophet Isaiah The spirit Said to Philip Go And join up With the chariot Philip ran up And hear him Reading Isaiah The prophet And said Do you understand What you are reading He replied How can I Unless someone Instruct me So he invited Philip To get in And sit with him This was the Scripture passage He was reading Like a sheep He was led To the slaughter And has a lamb Before its Shared In silent So he opened Not his mouth In his humiliation Justice Was not denying him Who will tell Of his posterity For his light Is taken From the earth Then the Enoch Said to Philip In reply I beg you About whom Is the prophet Saying this About himself Or about Someone else That Philip Opening his mouth And beginning With this Scripture passage He proclaimed Jesus To him As they Traveled Along the road They came To some water And the Enoch Said Look There is water What is the Prevent Be my Baptized Then they Ordered The chariot To stop And Philip And the Enoch Both went down Into the water And he baptized Him When they Came out Of the water The spirit Of the Lord Snatched Philip away And the Enoch Stopped him No more But continued On his way Rejoicing Philip Came to Azaros And went About proclaiming The good news To all the towns Until he reached Caesarea The word of the Lord The word of the Lord The good news He ate Joe Aleluya, ustedes son mis amigos, dijo el Señor, sigas en la fiel espalda. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Amen. Amen. While the crowd was pressing in on Jesus, and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, Simon, put out into deep water and lower your nets for a catch. Simon said in reply, Master, we have worked hard all night and have caught nothing. When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, Depart from me, Lord, for I am a sinful man. For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will be catching men. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. May I say to you, Lord Jesus Christ. 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 Iniciemos la liturgia de la ordenación. Eduardo será llamado y elegido, pues no asumirá su nueva función por su cuenta, sino por invitación de la iglesia y por la elección del obispo. Let Eduardo Chavez, who is to be ordained deacon, come forward. Presente. Most reverent Father, Holy Mother Church, ask you to ordain these men, our brother, to the responsibility of the diaconate. Do you know him to be worthy? After inquiring among the Christian people and upon the recommendation of those responsible, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and our Savior, Jesus Christ, we choose this man, our brother Lalo, for the order of the diaconate. Thanks be to God. Aplaudimos. Digamos todos agradecidos por esta elección. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Ahora, escuchemos con atención la mulía que pronunciará el señor obispo. Permíteme comenzar en inglés para nuestros celebrantes en los Estados Unidos y después español. So, please be with you. With your spirit. And welcome, those of you on Facebook. I'm starting in English for you. Do you understand what you are reading? That is the question the Apostle Philip asks to the Ethiopian court official in our second reading from the eighth chapter of the Acts of the Apostles. How can I, answers the Ethiopian court official, how can I unless someone guides me? Now, here's the geographical context. The Apostle Philip leaves the Samaritans in the Acts of the Apostles and goes down to Gaza and its highway connecting the great cities of the Mediterranean like Alexandria and Egypt and the seaports of Sidon and Tyre and Lebanon. It is on the road that Felipe, the Apostle Felipe meets, the Apostle Philip meets the Ethiopian court official. This official was reading from the prophet Isaiah. He was not simply traveling geographically between the great cities of the Mediterranean. No, this court official was also traveling interiorly. He was traveling spiritually. He was traveling in the words of Isaiah, but he did not understand what he was reading. How can I understand unless someone guides me? That's what we hear in English. In Spanish, the translation is different. How can I if no one explains it to me? As a side note, when we preach bilingually, there's always a little bit of a difference between what we read in Spanish and what we read in English. If someone translates guide as explain, they would not get the question correct. But that's the way it's rendered. That's why it's good to look at the Greek. The Greek text behind this is quite revealing. Behind the word explain in Spanish and guide in English is this Greek word hogados. And it literally means to guide, to lead, to teach, to explain, to illuminate. It's all wrapped together in this word hogados. And the word could mean both guiding geographically or guiding spiritually. This is precisely what the Ethiopian court official is seeking from the Apostle Philip. How can I if there is no one to guide me? And here, Lalo, we touch on the very key aspect of you assuming the office of deacon. You become a herald of the gospel. Liturgically speaking, you not only explain the gospel, but you respond to this need voiced by the Apostle Philip to this Ethiopian official. As deacon, you explain, you teach, you illuminate the gospel. As you are coming to know, in the Diocese of Yakima, we are highly Hispanic, about 72%, with adults who do not necessarily read and write English, and their kids who do not necessarily read and write Spanish. We have many who come from rural parts of Mexico who develop a strong and beautiful Marian spirituality based on Our Lady of Guadalupe and the Mysteries of the Rosary. Sometimes they don't read or write because they never went to school. They cannot read the sacred scriptures, but they know the life of Jesus through the Mysteries of the Rosary. In so many ways, the missionary need noted in this exchange between Philip and the Ethiopian court official is perennial. It's a need that continues now, today, in the Diocese of Yakima. Perhaps this underscores the eloquent desire of our Holy Father, Pope Francis, who in paragraph 27 of his Joy of the Gospel writes, I dream of a church with a missionary option. That is, a missionary impulse capable of transforming everything so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for her self-preservation. This renewal of structures demanded by the pastoral conversion can only be understood in this light as part of an effort to make them more mission-oriented, to make ordinary pastoral activity on every level more inclusive and open, to inspire in pastoral workers a constant desire to go forth, and in this way to elicit a positive response from all those whom Jesus summons to friendship in himself. English speakers, in the original Spanish of this paragraph, the Pope Francis speaks of the church in salida, literally, on the move. What does this look like? As Bishop of Yakima, I have become somewhat famous for having our seminarians work in the fields picking fruit alongside of our workers. I occasionally join them as well. I recall the conversations many of our seminarians had with their workers the first summer. One of the workers said to one of our now priests, Father Jesus Mariscal, what did you do to your bishop that he's punishing you this way, making you go out and pick fruit in the hot sun? Wisely, Father Jesus Mariscal responded as a seminarian, we want to be here with you. I worked in the field before going to seminary, but not everyone has. So we want to share our life with you as we share with you the life of Christ. Precisely correct. And Lalo, you will soon have that opportunity, that missionary experience open to you. Now, in a few short moments, I will hand you the gospel and speak to you these words. Receive the gospel of Christ whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. What might these words mean for you, Lalo? They mean that you are the herald of the gospel. You are the one to share the joy of the gospel. You are the one who gives your life for the flock. You are the one to break open the life of Christ in word and sacrament in the lives of our faithful. So thank you. Thank you for assimilating these words as your own. Thank you for your willingness to come to Yakima, sight unseen. Thank you for your promise to engage the steep challenges I've laid out as I ordain you as deacon for our diocese. I'm also very grateful to this seminario hispano. English speakers, many of you have watched the movie For Greater Glory, a movie produced by the Knights of Columbus. During the Mexican Revolution, the Knights of Columbus funded a seminary in Castroville, Texas, filled with Mexico's future priests. Mexico returns the favor to us with this seminario hispano, preparing missionaries here in Mexico for our church, for our diocese in Canada and the United States. In so many ways, the Archdiocese of Mexico City has anticipated the dream of Pope Francis, of a church with a missionary option and helping all of our people across North America and in the diocese of Yakima to have priests to serve in the mission. Do you understand what you are reading? That's the question Philip asks the Ethiopian. How can I if no one can guide me? Today, Lalo, you are hogados, you are guide, you are the explainer, the teacher, you are deacon and herald of the gospel, you show the way to the life of Christ. Peace be with you. La paz del Señor esté con ustedes. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Esa es la pregunta que el apóstol Felipe le hace al funcionario de la corte etéope en la segunda lectura del capítulo 8 de los hechos de los apóstoles. ¿Cómo puedo? Responde el funcionario al Felipe. ¿Cómo puedo a menos que alguien me guíe? El contexto geográfico es esto. El apóstol Felipe deja a los samaritanos y baja a Gaza, a la carretera de Gaza y su camino conecta grandes ciudades como Alejandra en Egipto con otros puertos como Sidón y Tiro en Líbano. Es en el camino donde se encuentre con ese funcionario judicial etíope. Ese funcionario estaba leyendo la Biblia. Estaba leyendo al profeta Isaías. No estaba simplemente viajando geográficamente entre las grandes ciudades del mundo del sureste mediterráneo. No, no, no. Viajaba interiormente también. Viajaba espiritualmente. Viajaba hacia las palabras de Isaías. Pero no comprende lo que lo que está leyendo. ¿Cómo puedo entender? Dice este funcionario del corte etíope. ¿Cómo puedo entender a menos que alguien me guíe? El texto griego original aquí es bastante revelador. La palabra detrás de explicar o guiar en español es jogue dos y significa literalmente conducir, guiar y enseñar. el verbo el verbo podría usarse para hablar de guiar geográficamente, pero también significa guiar a través de un texto o más simplemente enseñar. Eso es precisamente lo que el etíope busca del apóstol Felipe. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo si no hay nadie que pueda explicarlo? Lalo, aquí tocamos un aspecto muy clave de asumir el cargo de diácono. Te conviertes en un heraldo del evangelio. Literalmente hablando, no solo explicas el evangelio, sino que respondes a la pregunta clave que el etíope le hizo al apóstol Felipe. Como diácono, explicas y enseñas el evangelio. ¿Cómo saben? En la diosa diáquima somos altamente hispanos, 71%, con adultos que no leen y escriben inglés y sus jóvenes que no necesariamente leen y escriben en español. Tenemos muchos que viven en zonas rurales o que vienen de zonas rurales de México que desarrollan una fuerte y hermosa espiritualidad mariana en torno a Nuestra Señora de Guadalupe y los misterios del rosario. A veces eso sucede porque nuestros trabajadores del campo nunca fueron a la escuela. No pueden leer las sagradas escrituras con felicidad, pero conocen la vida de Jesús y a través de los misterios del rosario. Algunos de nuestros feligreses tienen muy pocos años de la escuela. De muchas maneras la necesidad misionera que se observa en este intercambio entre apóstol Felipe y este funcionario etíope es perpetuo pues aún permanece hoy permanece hoy en la diosis de aquí. Quizás eso subraya el deseo elocuente de nuestro santo padre el papa francisco que menciona en su exhortación apostólica la alegría del evangelio que escribe en el párrafo 27 en el párrafo 27 yo sueño con opción misionera yo sueño de una iglesia con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda escritura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación la reforma de estructuras estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad a que se parece esto como obispo de acima me he vuelto algo famoso por hacer que nuestros sonristas pasen algún tiempo trabajando en el sol en los campos y huertos junto con nuestros tabarros agrícolas recuerdo y a veces estoy con ellos también recuerdo las conversaciones y el intercambio entre muchos de nuestros sabristas que tuvieron con los trabajadores durante el primero verano que le hiciste a tu obispo que te está castigando así en el campo en el sol el sol es como el infierno no sabiente el padre Jesús Mariscal respondió queremos estar contigo trae en el campo antes de ir al seminario dice Jesús pero no todos lo han hecho por eso queremos saber y aprender que tus vidas de tu vida mientras compartimos contigo la vida de Cristo es correcto y Lalo tú también tendrás esta oportunidad misionera en pocos meses tan pronto como desenredemos tu situación legal pero no también Lalo en unos breves momentos te entregaré el evangelio y te diré estas palabras recibe el evangelio de Cristo en cuyo heraldo te has convertido creo lo que lees enseña lo que crees y practica lo que enseñas palabras poderosas que significa esas palabras que tú seas heraldo del evangelio Lalo que tú Lalo tú compartes esta alegría del evangelio en palabras de Papa Francisco que tú compartes la vida de aquellos a quienes servimos y que tú compartes la vida de Cristo en las vidas de nuestros feligreses pues Lalo quiero agradecerte por asimilar esas palabras como propias estoy agradecido por tu disposición para venir a la diosis de Iáquima estoy muy agradecido también y permíteme notar mi agradecimiento al seminario hispano estoy agradecido por las muchas formas en que este seminario hispano ha capacitado y formado a tantos de nuestros sacerdotes para la diosis de Iáquima estoy agradecido por las muchas formas en que la iglesia aquí en el gran país de México ha anticipado este sueño de Papa Francisco de una iglesia en salida una iglesia con una opción misionera y nos ha proporcionado sacerdotes para las necesidades de las diócesis en el norte incluyendo la diócesis de Iáquima entiendes lo que estás leyendo el apóstol Felipe le pregunta el etíope como puedo si nadie puede guiarme Lalo hoy tú eres Jogodes tú eres guía tú debes mostrar el camino tú debes enseñar la palabra de Jesús como diácono y ralo de evangelio debes mostrar el camino a Cristo la paz del Señor esté con ustedes ahora Eduardo elegido para el orden del diaconado expresan los valores asumidos libremente insertados en el ministerio diaconal todos permanecen sentados solamente nuestro hermano Eduardo se pone de pie delante del obispo dear son Lalo before you enter the order of the diaconate you must declare before the people your intention to undertake this office do you resolve to be consecrated for the church's ministry by the laying on of my hands and the gift of the Holy Spirit I do do you resolve to discharge the office of deacon with humble charity in order to assist the priestly order and to benefit the Christian people I do do you resolve to hold fast to the mystery of faith with a clear conscience as the apostle and to proclaim this faith in word and deed according to the gospel and the church's tradition I do do you resolve to keep forever this commitment to remain celibate as a sign of your dedication to Christ the Lord for the sake of the kingdom of heaven in the service of God and man I do do you resolve to maintain and deepen the spirit of prayer that is proper to your way of life and in keeping with this spirit and what is required of you to celebrate faithfully the liturgy of the hours with and for the people of God and indeed for the whole world I do 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 resolve to conform your way of life always to the example of Christ of whose body and blood you are ministered at the altar I do with the help of God Lalo do you promise respect and obedience to me and my successors I do may God who has begun the good work in you bring it to fulfillment Amen la letanía de los santos es una oración de la iglesia universal toda la asamblea invoca la ayuda de los santos testigos extraordinarios del evangelio y modelos de respuesta al llamado de Dios los invocamos en favor de Eduardo que postrado en el suelo manifiesta su indignidad y espera del señor la gracia de la fidelidad inmediatamente después Eduardo se acercará al obispo para que éste le imponga las manos signo esencial del sacramento y diga las oraciones consacratorias pónganse de rodillas y participemos devotamente con un silencio orante a o ori oi 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia ese ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a este siervo tuyo que juzgamos apto para el servicio de los santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Purity of innocence and the observance Of spiritual discipline May your commandments shine forth in his conduct So that by the example Of his way of life he may inspire The imitation of your holy people In offering the witness Of a clear conscience may he remain Strong and steadfast in Christ So that by imitating on earth Your son who came Not to be served but to serve He may be found worthy To reign in heaven with him Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit When God forever and ever Amen Pueden sentarse Eduardo Ya ordenado diácono Recibe ahora Los ornamentos diaconales La estola Que es el signo de la autoridad ministerial Y del poder del evangelio Y la dalmática Que significa Los dones de la salvación La alegría Y la justicia Así Se manifestará visiblemente El ministerio Que desde ahora Va a ejercer En la liturgia dosattendos de la autoridadNDONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPOPPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPONPOR�� The alone dir Hospital Ye niedartz He in the sea He ave Reche The friends And mes趣 Y la lighter Mix lógica Es ¡Suscríbete al canal! Así, se indica la función diaconal de proclamar el Evangelio en las celebraciones litúrgicas y también de predicar la fe de la Iglesia, de palabra y de obra. Después de recibir el Libro de los Evangelios, Eduardo recibirá el abrazo de paz de parte del Obispo, sellando así la admisión de su nuevo colaborador en el ministerio. ¡Lalo, receive the gospel of Christ, whose herald you have become! Believe what you teach, believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you, brother. ¡Suscríbete al canal! 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 Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord Holy Father, almighty and eternal God. For by the anointing of the Holy Spirit, you made your only begotten Son, High Priest of the new and eternal covenant. And by your wondrous design, we're pleased to decree that the many ministries be exercised in the Church. For Christ not only adorns with a royal priesthood, the people he has made his own, but with a brother's kindness, he also chooses men to become sharers in his sacred ministry through the laying on of hands. He chooses them to lead your holy people in charity, to nourish them with the word and strengthen them with the sacraments. As they give up their lives for you, for the salvation of their brothers and sisters, they strive to be conformed to the image of Christ himself, and to offer to you a constant witness of faith and of love. And so, Lord, with all the angels and saints, we to give you thanks, as in exultation we acclaim. And so, Lord, with all the angels and saints, we will sing, as in exultation we will sing. And so, Lord, with all the angels and saints, Amenin and romans with the actions of Jesus Christ Amenin 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 Tú le pones el libro para ti. To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices which we offer you firstly for your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace, to guard, unite, and govern her throughout the whole world together with your servant Francis, our Pope, and me, your unworthy servant, that all those who, holding to the truth, hand on the Catholic and apostolic faith. in communion with those whose memory we venerate, especially with the glorious ever-Virgin Mary, Mother of all God and Lord Jesus Christ. And all gather here whose faith and devotion are known to you. For them we offer you this sacrifice, who praise, or they offer it for themselves, and for all who are dear to them, for the redemption of their souls, and for the redemption, and for the hope and health of well-being, and paying their homage to you, the eternal God living in truth. in communion with those whose memory we venerate, especially the glorious ever-Virgin Mary, Mother of all God and Lord Jesus Christ, Blessed Joseph, her spouse, to blessed apostles and martyrs, Peter and Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomeo, Mateo, Simon and Jude, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Iprian, Lawrence, Chrysogonus, John and Paul, Cosmas, and Damian. And all your saints, we ask that through their merits and prayers, nothing we may be defended by your protecting them. Through Christ our Lord, amen. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our service, that and that of your whole family, which we make to you, and also for your servant, Eduardo Chavez, whom you have been pleased to raise to the order of the diaconate. And in your mercy, keep safe your gifts in him, so that what he has received by divine commission, he may fulfill by divine assistance. Be pleased, our Lord, we pray to bless and acknowledge and prove this offering in every respect. Make it spiritual and acceptable so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord, Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands and with eyes raised to heaven, to you, O God, his Almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the precious chalice in his holy and venerable hands, and once more giving thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. It's your resurrection until you come again. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar ese memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cálice eterna salvación. Mira con bondad, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Aram, nuestro padre en la fe y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Te venimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se lleve a tu presencia, hacia el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar. Seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concededos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, Señor, pecadores y hermos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía. No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. ¿Por quién se es creando todos los bienes, los santificas, los bienes de vida, los bendices y los repartes entre nosotros? O Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Delirious Lord, we pray from every evil graciously grant peace in our days that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord, Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives serrenes por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Con los que se vive. Dense fraternalmente a la paz. Paz, Cristo, paz. Paz, Cristo. Él es aquí. Deseo. Deseo. ¡Gracias por ver el video! Ese es el correo de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Siéntense, por favor. Please be seated. So, first of all, permíteme agradecer la familia de Diácono Eduardo Chávez, que está con nosotros y también en los Estados Unidos. Gracias por esa gran entrega, esa gran ofrenda para nosotros en el norte, en la diosa Iáquima. So, I want to make sure to thank your family in the north, Lalo. And permíteme agradecer cada uno de ustedes hoy aquí. Estoy muy consciente que todos ustedes aquí, distancia social, más gris y todo eso, pero tú estás involucrado en muchas maneras en la formación de nuestros sacerdotes y en varios aspectos del Seminario Hispano. Bueno, pues, te quiero agradecer cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. También, muchísimas gracias a los formadores aquí, especialmente a Padre Juan y a Padre José y a Padre Marcos y a todos los formadores, los directores espirituales también. Muchísimas gracias y gracias a los seministas también. Gracias, seministas, gracias, hermanos, a formar Lalo como Diácono en la virtud de humildad. Así es. Especially, of course, estoy muy agradecido en el Seminario Hispano. I also want to maybe just a couple thank yous in English as well. Those of you who are on Facebook with us, behind the masks, you might recognize Kennewick's favorite son, Deacon Mike Kelly, who is here. He's doing distant learning with the Seminary in Chicago while he's here for the festivities of his classmate, a father, a deacon. Not quite father, right? Deacon Lalo Barragan. They were together here at the Seminario Hispano when Mike Kelly, Deacon Mike Kelly, was studying philosophy. So, thanks for popping up or popping down to Mexico City. And, of course, our Vicar for Clergy and Director of Seminarians, Father Felipe Polito, thank you so much for all of your accompaniment of all of our men who are priests, who are deacons, and who are seminarians. So, thanks for reviewing all the paperwork and walking with the men. I also want to mention in English, you know, I know that we've got a wonderful text from the Ladymans, one of the families in Pinkticton, but I'm especially grateful to Father Rex Velmont in the Diocese of Nelson in British Columbia. As our English speakers know, we have certain immigration problems in the United States, and Father Rex has been instrumental both in Father Cesar Izquierdo's formation in his pastoral placements in Canada when he couldn't come to the United States, and now he's with Father Felipe in Kennewick, and also the summer placement of our new deacon, Lalo Chavez. So, Father Rex, I know you're tuned in up there in Canada. . . To our Cesar Club, thank you so very, very much for your support. I mentioned the Knights of Columbus as well in English, they're very instrumental in us. I also want to mention the Catholic Extension Society that really funds so much of our work with the seminarians in Chicago. So, my thanks to all of you. I will not repeat all of this in Spanish because I am a merciful bishop. But at this point, I think Deacon Eduardo Chavez is going to share a few words of thanksgiving, and then Father Juan, as the rector, will have the final word. All right. I want to thank all the community in Yakima for making this possible, for all your help to the diocese, for all the prayers that you do every day for us, deacons and seminarians of the diocese and priests, and also for our bishop. I want to thank, again, the Knights of Columbus. Because of you, a lot of things in the diocese are possible. I want to thank everyone that, with prayers, donations, with help, with any kind of help, you make this possible. You make us, you make possible the formation, you make possible the church, you make possible to have our community in Yakima. I'm very happy to be part of our diocese. I'm hoping that I can work very soon next to you in the diocese, in the parish, in all the pastoral work. Please continue praying for me, my brother Michael, and all the seminarians that are from the diocese. I want to thank the teachers for all their patience, for all their efforts. My brothers and seminarians for their patience, and for all their help. I want to thank my parents for having given me life, for having allowed me to be with the Lord, giving me life. Please keep praying for me. And also Father Rex, I hope you're seeing this. Thank you for everything, the diocese of Nelson. Thank you, our lady of Lewis in West Colonia. Thank you very much. 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 tipo formador. Dijo que tenía la última palabra, ¿verdad? Estoy con muchas palabras ya. Padre José, que organizó esta celebración. Padre Marco, que también estuvo ahí detrás, tras bambalinas, haciendo muchas otras cosas. Y agradecer a todos los que… repitiendo un poco los que nos ven por Facebook, pero también a todos los seminaristas, ¿no? Todos somos parte del proceso formativo. No todos nos ayudamos mutuamente para ser, pues, eventualmente mejores diáconos, mejores sacerdotes. No que pensemos unos por otros, que nos ayudemos unos a otros, sabiendo que influimos, ¿verdad? En la vocación de nuestros hermanos, e incluso influyen para nosotros sacerdotes, ¿no? Para que seamos mejores sacerdotes. Pues agradecer a la familia de Eduardo, que está aquí presente, en representación de toda la familia, que quizá no pudo venir. Agradecer a la familia de Eduardo, de la Ciudad de México, la familia Castillo, que está por aquí presente. También a los colaboradores de nuestro seminario, que sin su ayuda no podremos, pues, hacer prácticamente nada. Están en representación de ellos, Yola y José. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Estela Cabildo, a su señor esposo, que también, pues, tiene una parte muy importante en nuestra formación, ¿no? Nos ayudan muchísimo para que crezcamos, para que desde la parte humana podamos construir, pues, también nuestra dimensión espiritual, que es la más importante. Muchísimas gracias de nuevo. Tenemos, después de esta celebración, para los que estamos aquí, un pequeño brindis sencillo, ¿no? Por cuestiones de la pandemia. Nos hubiera gustado, ¿verdad? Poderlo hacer un poquito más grande, ¿no? En un lugar, pues, más amplio, para que hubiera más gente acompañándonos. Desgraciadamente, no se puede, pero lo ofrecemos, pero aún así, tenemos la alegría de compartir con ustedes un, pues, un vino de honor, unos bocadillos, para alegrarnos juntos con el Señor en este día tan importante para nuestra, para nuestra iglesia aquí en México, pero, por supuesto, también para la iglesia en los Estados Unidos. Y gracias, Eduardo, ¿no? Que, pues, ya lleva varios años aquí en formación, ¿no? Gracias, Eduardo, por dejarte formar, ¿no? Que es muy importante estar abiertos al proceso formativo, ¿no? Y dejarse formar a veces es duro, a veces implica, pues, abrirse de par en par, abrir el corazón, abrir la mente, nuestros sentimientos, nuestro modo de ser, para que abriendo aquello, Dios, a través de los formadores y de todas las personas que están a tu alrededor, pues, puedan trabajarlo, ¿no? Para ser un corazón, a la medida del corazón de Cristo, ¿no? Dicen que ser diácono es ser ícono, imagen de Cristo, servidor, ¿no? Cristo que lava los pies a los hermanos, Cristo que está al pendiente de las necesidades, pues, que sea así siempre contigo, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición de Monseñor. Inclina en su cabeza para recibir la bendición. May God, who has called you to the service of others in his church, give to you great zeal for all, especially the poor and the afflicted. Amen. May he who has entrusted you with preaching the gospel of Christ help you, as you live according to his word, to be its sincere and fervent witness. Amen. And may he who appointed you steward of his mysteries, make you imitator of his Son, Jesus Christ, and ministers of unity and peace in the world. Amen. Y que a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. Perdón, antes de que nos despidan, ahora vamos a salir en procesión, vamos a hacer la reverencia y vamos a volver a tomarnos una foto por aquí y como es tradicional, al final, antes de los bocadillos, Dios, quien desea acercarse aquí al presbiterio para que Eduardo le dé su primera bendición. Se va a hacer una fila, guardando la sana distancia y podamos recibir todos esa bendición del nuevo diácono. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. 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 Demos gracias a Dios.